...importante de los 200 años. También no puedo dejar de referirme a algunas circunstancias que hemos vivido en el día de ayer en el Parlamento argentino, muy cortito, pero no puedo dejar de decirlo porque no pude ver todo lo que pasaba porque estaba atendiendo al presidente de Rusia, pero luego pude enterarme que se pretendió aprobar una ley que requiere, por la Constitución de la Nación Argentina, mayoría calificada, la mitad más uno de la totalidad de los miembros, y que quien ejerce la presidencia del Senado la dio por aprobada sin respetar los números de la Constitución. Es algo que nunca se vivió. Yo he sido senadora, he sido legisladora desde 1995, pero también he seguido, obviamente, la cuestión política desde siempre. Pero a mí me tocó ser senadora luego de la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución, precisamente, introdujo mayorías calificadas para determinado tipo de leyes. Por ejemplo, cambio en la distribución de los impuestos, inciso 3º del artículo 75 de la Constitución Nacional, contundente, no hace falta ser abogado ni jurista, simplemente saber leer y tener comprensión de texto. Se requiere 37 votos en el Senado porque es una mayoría calificada, lo mismo que para reformar el Consejo de la Magicratura, o reformar partidos políticos, o reformar régimen electoral. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido esto? Yo fui constituyente también. Por eso se ha querido asegurar que ninguna mayoría circunstancial, y que no respondiera realmente a la totalidad del cuerpo, pudiera modificar cosas tan importantes, o afectar cosas tan importantes como la distribución de los impuestos, como la administración de la justicia, como los derechos políticos a través de regímenes electorales o regímenes de partidos políticos, y por eso, para la modificación de estas leyes, el constituyente siempre exige tener el quórum, el número del quórum, que es la mitad más uno de todos los miembros. Y además, ha sido este el comportamiento de las cámaras desde el 94 hasta la fecha, invariablemente. Bueno, me enteré que por la madrugada se dio por aprobado, entre comillas, porque obviamente no existe. Y yo pido muy humildemente desde este lugar un retorno a la Constitución. Nadie pide que retornen al espacio político en el cual fueron electos. Nadie pide que retornen a la plataforma y al compromiso frente a la ciudadanía. Bueno, la libertad es libre, dice un amigo mío, y todos tienen derecho a tomar las decisiones que quieran. Pero uno no es, cuando cuenta los votos, un croupier en el Senado. Es un funcionario de la Constitución y no debe cantar los números solamente, sino además hacer cumplir lo que establece fundamentalmente la Constitución. Así que, con mucha humildad, pido que recapaciten y que recapaciten fundamentalmente quien juró junto conmigo cumplir y hacer cumplir la Constitución. La Constitución exige un número calificado para determinado número de leyes y creo que esto debe ser cumplido. No es por mí, no es por el gobierno, no es por la administración. Es simplemente porque queremos vivir en democracia y queremos vivir en serio dentro de las instituciones. Y una violación de esta naturaleza, bueno, hace insostenible decir que se defiende la república, se defienden los valores democráticos o la Constitución. Yo espero porque están yendo bien las cosas. Argentina está siendo mirada de otra manera en el mundo. Quiero también, aunque no esté presente, felicitar a Mercedes Marco del PON, que le tocó presidir antes esta casa y que realmente es una funcionaria que no merecía el tratamiento que se le dio más allá de que se compartiera o no lo que había hecho porque es una persona realmente intachable y creo que cualquiera, no ella no merecía ese tratamiento. Pero bueno, yo quiero de aquí felicitarla. Ella lo hice ayer, pero quiero hacerlo institucionalmente frente a todos ustedes por ser nuestra presidenta del Banco Central. Y también porque nosotros seguimos trabajando, pese a todo. Pese a las violaciones de la Constitución, pese a todas las cosas que pasan, que realmente nos hacen, por momentos, sorprendernos y también horrorizarnos un poquito. Uno dice, si mañana se les ocurre reformar la Constitución con mayoría simple y dicen que eso está bien o cambiar el régimen de partidos políticos o de leyes electorales, no es una cuestión menor, no es una cuestión menor. Es una cuestión muy importante. Hemos querido proteger los constituyentes precisamente de eso. La parte de los impuestos, la parte de la justicia y la parte de los derechos políticos. Por eso las mayorías calificadas. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y también quiero anunciarles que hoy nuestro Ministro de Economía en conferencia de prensa, a las 18.30 horas va a dar formalmente la propuesta de canje de la República Argentina.